La reunión de trabajo de hoy la hemos convocado con las distintas fuerzas que integramos juntos por el cambio a los efectos de formar la fiscalización que tenemos, que es lo más importante en Carlopal, la fiscalización, la distribución de votos, la información a la gente, los padrones, todo lo que hace al comicio de acá hasta el comicio, todo lo más que podamos tener informada la gente y hacer un trabajo territorial donde la gente puede estimular a otra gente que vote junto por el cambio, que en Carlopal votó el 60% junto por el cambio. Así que bueno, seguir con esa performance, seguir trabajando y poder tener un comicio que realmente los 165 fiscales mañana y tarde estén sentados hacia los efectos de tener la organización perfecta. Con lo que van hablando con la gente, ¿empieza que ese número se va a mantener en octubre? Sí, sí, yo creo que se va a mantener y creo que se va a acrecentar, porque hay mucha gente que a paso no las valoró como una primera interna, sino que la tomó, digamos, no con el resultado que tuvo. Así que bueno, ahora hay que hacer que vote todo el mundo, mayores, menores, intermedios, que vote todo el mundo, por eso hay que hacer un trabajo territorial, un trabajo que sea muy fecundo y un trabajo a los efectos de que la gente esté documentada. A nivel nacional, ¿te has comunicado con gente de Juntos por el Cambio? ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas es seguir trabajando, poder que la gente que no votó en su momento porque estaba, también pensaba que no eran tan importantes, porque votó una cantidad, un porcentaje importante que no fue a votar, lograr que ese porcentaje vaya a votar se movilice. Hay mucha gente de la juventud que faltó a votar. O sea que lo que se está pretendiendo es que en el país vote toda la gente que esté en condiciones de votar, la mayor cantidad posible. Vemos que bastante gente va llegando a la reunión, ¿no? Sí, sí, una reunión que está, somos ocho y cuarto, habíamos citado para las ocho y prácticamente hay 110, 120 sillas ya ocupadas. O sea que es muy alentador de que la gente quiera participar. Entonces con expectativas para octubre y que también no le falten fiscal. Así es, la expectativa es trabajar para octubre, que todo el mundo tenga su voto porque es voto papel, que todo el mundo lo pueda retirar en algún local que tengamos para hacer esto. Y después la capacitación de los fiscales para que todos los fiscales y las actas estén lo más prolija posible. Bueno, en las elecciones pasos el ex intendente Esteban Avilés brindó su apoyo hacia Macro. ¿Usted qué piensa al respecto? Con respeto, ah, bueno, no puedo pensar por él, no sé qué hará ahora en este momento. Pero acá no va a venir, ¿no? No, no, no está invitado. No está invitado porque no pertenece a Junto por el Cambio. También tenemos que tener prudencia porque él es legislador, está en la lista de legislador Hacemos por Córdoba. Así que sería imprudente que viniera siendo legislador de Hacemos por Córdoba a apoyar este Junto por el Cambio, ¿no? Así es. Estamos muy contentos por la convocatoria. La verdad que hay un montón de gente que se ha movilizado por sus propios medios que viene a apoyar hoy al presidente. ¿Qué expectativas tienen para las elecciones de octubre? En Carlos Paz siempre nos fue bien. La verdad que esperamos hacer un buen papel y tratar de forzar el ballotage. Para eso estamos trabajando. Bastante gente se ve que va llegando, ¿no? Así es. Muchísima gente. Hay jóvenes, grandes, pero toda gente comprometida que por ahí algunos recién participan en política o en realidad no participan pero se quieren involucrar para tratar de forzar este ballotage que te estamos diciendo. Así es. Bueno, hemos planteado con todos los actores que integramos juntos por el Cambio esta reunión de trabajo para convocar a la gente, para motivarlos a que nos pongamos a dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a estos 40 días que quedan hasta la elección del 27 de octubre que tienen que ver con el llevar el mensaje de la continuidad del cambio que se ha planteado a partir del 2015 y que ha planteado este gobierno de Mauricio Macri para los próximos cuatro años en nuestro país, ¿no? Porque nosotros lo que pensamos como nuevo espacio que se ha sumado junto por el cambio porque mi partido se ha sumado recientemente, primero la gente, pero lo que nosotros planteamos es que esta elección significa mucho más que Mauricio Macri, significa mucho más que una elección de gobierno sino que significa en los próximos 30 años de nuestra Argentina. Y sí, yo estoy convencido y lo que me ha acercado muchísimo a este espacio es el espanto de que el kirchnerismo con todo lo que ha significado la corrupción de los 12 años de gobierno del kirchnerismo, la pobreza que han generado también y el vínculo con los gobiernos, con otros gobiernos del mundo, digamos, que han tenido, los amigos que han tenido como Venezuela, eso es lo que más me trae a este espacio de Juntos por el Cambio y creer también en que la pobreza se radica de manera estructural. Y eso es lo que sí nosotros tenemos que plantear y sí tenemos que hacer a la gente entender de lo que este gobierno ha planteado es resolver la pobreza estructural. Estamos pasando por una coyuntura muy difícil para todos, pero sí se está haciendo una apuesta en los próximos 30 años. Resolver cloaca, asfalto, vivienda, cordón cuneta, alumbrado, es resolver problemas de pobreza estructural en nuestro país y es lo que este gobierno se ha enfocado como también por ejemplo la lucha contra el narcotráfico. Entonces esas son las cuestiones que nosotros sí defendemos y en las que sí creemos y por eso queremos que Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto el 27 de octubre sean electos presidente y vicepresidente de la nación para trabajar por el futuro del país. Esa es la importancia que hoy tiene reunirnos en Carlos Paz y lo que nos motiva a trabajar y bueno, reunirnos con este grupo tan importante de gente hoy para organizar el trabajo territorial y la fiscalización de la elección.